Ah no, por donde yo estoy metiendo esta pobre encabidita, na wua, no es loco A ver, a ver Uy, chamo Mano, ese sí no lo vi, oye Ay papá, de nuevo aquí con una encabita yo Más nada gente, que es lo que es, guay gente, bienvenidos aquí de nuevo a un video en el Eurotruck Simulador 2 Pues aquí andamos de nuevo aquí con una encabita del Pana Cameover Abajo te dejo en la descripción su canal para que te vayas a suscribir y vayas a apoyar al Pana para que siga creando motos así Que está creando motos muy buenos Bueno gente, como vieron en la miniatura tenemos, yo sé que aparece la foto de la encaba en la nieve Pues para allá vamos a darle, yo sé que aquí no toma la nieve, pero vamos a darle para allá Primero vamos a ver que es lo que, miren esta vaina Yo primera vez que utilizo esta vaina, mira como se ve allá el sonido Y voy para acá, uepa, ah bueno Bueno gente, pues vamos a ver que es lo que es la ruta de hoy Andamos en el mapa de Perú gente, andamos en el mapa de Perú Eh, la verdad que me entero ahorita que en Perú hay nieve, yo no sabía Yo no sé en qué parte de Perú había, eh, será que esta vaina tiene más cambios Ah no, ah, solo de primera a sexta calidad A ver, yo aguanto, aguanto, que es lo que es Vamos a darle a ver entonces, a ver que pedos Y pues vamos a conocer la nieve aquí con una encabita, más nada Vámonos Bueno gente, pues estoy subiendo un poquito más de Euro Truck Porque sé que lo están apoyando bastante Y pues, eh, de vez en cuando subir una encabita ahí Una tarea buena, vale, todo lo que da Y vamos a ver que tal se comportan en la parte de la nieve A ver que es lo que es y a ver que es lo que pasa Vayan a ver el cambio de clima de una vez Bueno, ustedes saben como son el cambio de clima aquí en el Euro Truck Así que bueno Vámonos, aquí Como pueden ver aquí Aquí esto no tiene pinta de que van a ir queriendo, ¿no? Pero bueno Las texturas son las texturas Estoy esperando de que, por ejemplo Algún pana me diga que tenga Por ejemplo, una encaba ahí Verga, es building como manejar así con Con el vidrio a la izquierda, ¿no? Estoy esperando que algún pana me diga Que tiene una encaba, no sé Para 1.37 1.38 Nada así Porque ahí sí le pondré unos gráficos Pero mire Brutales ya Vamos a ver que es lo que hay Uepa Van a un 4x4, Jason, aquí No pasa nada Bueno, gente Pues activo de nuevo Activo de nuevo con la encabita Ah, no La calidad, oye Lo único Ah, amigo Falta de que tal Lo que hay diferencial Creo que ya lo desactivo Muy, vámonos Bueno, gente Ustedes me dicen A ver que tal le parece Y la verdad Que sí se ve muy buena Mira, ahí como se ve el sonido Delante Las lucecitas ahí Brutal, oye A darle a todo lo que da Mano Eh Te voy a decir algo Mano Estas letras de los cauchos Así pintadas de blanco Esto es lo mejor que hay Por una encaba, oye Esto le da un toque Calidad, oye Por eso que No sé No sé si a la gente le gustara o no Pero yo, por ejemplo Con cualquier auto Sí, me gustaría que los neumáticos Se le vean así Con las letras pintadas de blanco Y que eso le aporta Un estilo que no juega a carro Oye Mano, yo creo que Eso que uno por ahí me comentó Mano, pero es el éxito Con la corneta Mano, que criminal Mano, activo que se viene la nieve, papá Por ahí se viene Por ahí se viene Por ahí se viene A ver, a ver Uy, chamo Mano, ese sí No lo vi yo No me lo esperaba ahí, mano Lo escoñete Toda esta vaina Y ahora como la reparo Mano, y ahora como la reparo Le ando al 100% ¿Será que no tiene daño? ¿Eh? Ah, la sexta es la que no me agarra Mano, pero andamos al Ay, chamo Bien, yo creo que así Vamos a tener que andar, ¿ya? Y ahora vamos a poder correr Más de 120 y algo Mano, el 100% De la camioneta De la buseta Activation, activation, activation Papá Mano, el fallo motor ya empezó, ¿ya? Voy a hacer una pausa aquí A ver si hay algún comando Para reparar Ya, aguanten ahí Bueno, listo, gente Vámonos No conseguí ningún comando Pues la llevé al taller rápido La reparé Y pues aquí andamos de nuevo Ya estamos aquí Donde mismo Donde hemos quedado Vamos a Para que vean la vaina De la nieve, mano Para que se lo vacilen Este es el mapa de Perú Bueno, 1.27 Yo sé que una encabana Debería de andar aquí en Perú Pero bueno Todo porque el mapa Es un poquito diferente Y mejor, ¿no? Manu Así, la tela, ¿ves? Manu, se resbala Se resbala Se resbala Se resbala Se resbala Yo sé que ustedes A lo mejor no No sienten la vaina Que se resbala Pero Uy, aguanta 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 ¿Será que ustedes dicen Que si nos matamos? Yo creo que sí Que loco Que yo Que chococarratico Imagínate En este mapa Así que se está resbalando La vaina Bueno Ya se podrán imaginar Esto es lo que le falta Es velocidad Uy, pana Uy, papá Activos aquí Activos aquí Que nos matamos Nos matamos Yo creo que ahora Lo que viene Es subidas bellas Daniel, ¿por qué bien Tienes la luz Aprendida? No sé Pero vamos a dejarla Aprendida A ver, a ver, a ver A todo lo que da, papá Jue madre, pana Verga, mano Mira Tienen todas las bichitas Ahí bien de pinga Lo único que no cuadra Es como que El reflejo Que tiene El vidrio De la izquierda A ver, a ver A ver Por aquí Vamos con todo Para arriba Ahí va Ahí va Ahí va Bello Bello Ah, no La encabó Por todo el mundo, papá Estaría bueno Que quisiéramos Videos Así como que Recorriéndole Por mapas Así Y extremos No sé Que dicen ustedes Porque por ejemplo Por ahí hay mapas Lo que Lo que se hacen Llamar ¿Cómo es que? No sé Pero hay uno Que es de autobús O sea, una arena Sí creo que se llama Y tiene Lo que es Estados Unidos México Otra esa vaina Y pues es Más o menos Grande Yo creo que eso Estaría bueno Como por meterlo En caba Ahí, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que Sí estaría bueno Para darle Mano Lo único malo Aquí que le dije Al pana Es como que Las lucecitas Que tiene ahí abajo Lo que alumbra Rojo A lo mejor Eso es por un fallo De textura Uy, papá El saltico Eso no cuenta Como choque ¿No oyeron? Así que activo Porque no vayan a decir No, ni al chucate Vamos para arriba Papá Mano, mira Yo que me fui Para el taller Y mira Ya había Había una No hay una tallera Ahí, güa Podemos repararla Mano Yo tengo las luces Prendidas Yo sé por qué Pero ya igualito Ya se va a hacer de noche Entonces vamos a dejarla Ahí prendida Ya son las 5 De la tarde Aquí en el juego Nos agarró la noche Ya para llegar Al mapa A donde vamos A ver Vamos a darle con todo Papá ¿Qué es lo que? Mano, mira Como suena esa vaina Así como que Guapa Ahora sí Ahora sí Como que gente Ahora sí Se llegó Como que Vergamano Chocaron esos locos Ahí, güa Se encunetaron Llévenlo Vamos Mira, mira Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Mira esa vaina Mira, mira Como se mueve el volante Sin hacer nada Para que ustedes vean Que hasta el Eurotru viejo Tenía esta vaina De lo que es Del Ford FIFA De reconocimiento Del volante Mira esa vaina Y aquí Porque no lo tengo Tan fuerte Yo, gente Ah, no Quiero que sea loco Me va a reposar Tan loco Como tuve la relación En cada A ver Vamos a darle guaya A ver, que man Es que no la quiero dañar Tampoco Ahí va, ahí va Ahí va Mano De pana Que yo no sabía Que aquí en Perú Había nieve Ya Bueno No sé si es Por el Por el creador Del mapa Que le quiso poner Nieve Porque le quiso poner O de verdad Que por esta zona Mira, mira Yo le voy a decir Donde estamos Estamos en Un tuca Vamos para un tuca Como les digo Pues yo no sé Bueno, ya se puso Varios puntos de control Así que vámonos así nomás Déjenme en los comentarios Si alguien sabe Dónde queda eso Y si de verdad Si existe esta parte Por aquí así A ver que es lo que es Porque la verdad Que yo no tenía ni idea Pero bueno Aquí le seguimos dándole Para ver que es lo que es Ya estamos casi Por llegar a la ciudad Gente Ya estamos casi Por llegar a la ciudad El viaje más o menos Fue más o menos corto Bueno, no sé Cuánto más falta aquí Porque como pueden ver Vamos un poquito lento Pero A ver que es lo que Aquí ya cambia El terreno, papá Vacílense Este terreno Si está más chulo Eh, eh, eh Mentira Pero ven Ah, bueno Ah, bueno Papá Que es lo que Que es lo que Que me apagó Mira como patina Mira como patina Ah, bueno Ah, no Por donde yo estoy metiendo Esta pobre encabita Nah, weón Es loco Ah, bueno Pero aquí ¿Qué coño? ¿Me quiere repasar? ¿Estás loco? Ah, no me hagas Meterle pata fondo ¿Ya? Se salvo Que él no siente No, no, no No importa No importa ¿Cómo me va a rebasar? ¿Estás loco? No, loco ¿Cómo es que voy a rebasar? No, nunca Vamos, pues ya Ay, papá Se vienen las curvitas Arriba Y llegamos a la ciudad Que vamos Pero No queremos llegar Después del loco Ese que venía Allá Ojalá que no venga Ningún vaina De frente Uff Fana Como le pasamos Cerquitica Al camión Que estaba ahí parado ¿Ya? Para que no venga nadie Ouda Es lo que hay con ese tipo Creo que me va a rebasar Así como así Vámonos Estamos llegando Papá de una Así que activation Que le damos con toda A la camionetica Esta vez como que No vamos a hacer saltos Esta vez sí Uy Llórenlo Bueno, bueno, bueno No hicimos saltos Pero se dañó El 100% Bueno Un tristeo Pero si Solamente me dio Bueno, me dio una vuelta Pero se dañó El 100% Bueno, verga Que raro Ya no tenemos Ni quinta Solamente cuarta Así que nos conformamos Con la cuarta Gente Así que vamos a darle Para ver Que lo que ya Igualito ya estamos Llegando ya a la ciudad Nos estacionamos En Transmary Como que se llama La empresa Y pues ahí lo dejamos Lo que le quería enseñar Era Que No cabe en nieve Que lo vi como que Muy interesante Y pues está bien Y enseñarle la camioneta Del Panaga Meobre Que hice un buen trabajo Aquí con esta camioneta Lo único que le digo Es que A regulo de las texturas Eso es lo de lo rojo Pero además Está calidad Bueno, papá Estamos llegando al destino Así que Aquí Vamos a ver si Ya está ahí No está abierto Yo creo que sí A ver ¿Nos chocamos o sí? Uh, papá Prende motor No me voy a fallar aquí Que ya estamos llegando Ay, papá No me prende No prende No prende Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos ¿Qué es lo que hay, señor? Señora 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 Me pasa Me pasa por el medio Una buena calidad Mira la señora Ahí vuelve a pasar Te estoy observando ¿Viste? Ah, güey Bueno, menos Bueno, mano Y qué pasa Si lo prendemos A nosotros Vaya Si dirá que sí Prende Apagamos las luces Dame señal de vía Mano Por lo menos Me entra pa' allí Nada Se murió Se murió Dijo que no y no Si no, prende En los últimos Tres intentos A partir de ahorita Se murió Va, uno Nada Otro Va El arranque Se murió Ya el último Manosita Por prende Se murió Gente Se murió Bueno, gente Pues Denle like Suscríbanse Compartan Dejen en los comentarios Que tal les pareció Y pues Nos vemos en la próxima Goodbye